Bien, está listo todo el dispositivo de seguridad por parte de la policía. En el país estarán desplegados más de 40.000 uniformados que garantizarán la tranquilidad de los turistas y nacionales en sitios turísticos y centros religiosos. Angie Telles. Pues mire, de estos 40.000 policías a nivel nacional, en Cundinamarca están asignados 500 uniformados quienes van a estar custodiando los sitios turísticos y también los centros religiosos. Esto para garantizar la seguridad de los peligreses. Más de 40.000 policías garantizarán la seguridad durante esta Semana Santa a nivel nacional. A través de actividades diferenciales, trabajarán para prevenir la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana como el hurto y el homicidio, teniendo en cuenta que para la misma época del año anterior, 58 personas perdieron la vida en medio de riñas. Aquí es fundamental mencionar que la Policía Nacional tendrá más de 40.000 policías que estarán acompañando este plan de seguridad de la Semana Santa en familia y que estará enfocado en cinco ejes estratégicos prioritarios. El primero es la seguridad ciudadana, el segundo es la seguridad en los diferentes ejes viales, el tercero el turismo seguro, el cuarto es la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y el quinto es la protección a la fauna y la flora. La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía realizará actividades de control y vigilancia en los diferentes entornos turísticos, principalmente los religiosos, para prevenir hechos desafortunados. Más de 300 policías con la capacidad y el contacto a nuestros turistas nacionales y extranjeros van a estar muy atentos. Tenemos policías, además, que dominan diferentes idiomas. En estas zonas donde llegan, sobre todo, turistas extranjeros, vamos a tener policías con el dominio del inglés para que puedan entrar en contacto, den información, medidas de autoprotección y puedan también permitirle a los turistas extranjeros la información de cuáles son nuestros operadores turísticos formales. Invitamos a los operadores turísticos formales a que estén informando cualquier tipo de desatención o cualquier tipo de vulnerabilidad que puedan tener allí nuestros turistas. En Cundinamarca estarán desplegados 500 uniformados de la policía para prevenir las cifras de homicidios que el año anterior dejó dos personas muertas en Girardot y en Flandes y 26 lesionados en medio de riñas. Ya hemos destinado un personal de apoyo, el mando institucional, el señor director general de la Policía Nacional nos ha enviado 530 policías, los cuales hemos distribuido en todo el departamento. Vamos a estar apoyando las celebraciones religiosas, el turismo, que también las fincas de ecoturismo. La dirección de carabineros adelantará también planes orientados a la captura de personas que comercialicen especies silvestres en todo el territorio nacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.